En este video te voy a estar enseñando una idea de portada para tu cuaderno de anatomía. Iniciamos con este video de una portada para la clase de anatomía. Yo siento que esta clase es una clase bastante fascinante en la cual debemos de prestar bastante atención en los detalles. Es por eso que he decidido dibujar en la hoja un corazón real y luego agregar otros detalles en el dibujo para darle un toque creativo a la portada. Los detalles de creatividad en esta portada y sobre todo en el dibujo del corazón es que vamos a estar haciendo que en el lugar de las venas vamos a estar dibujando unas ramas de hojas. Y algunas venas del corazón las voy a estar utilizando como si fuese un florero y en ellas voy a estar dibujando unas flores. Siento que hacer esta mezcla de dibujos en la portada damos a entender la complejidad que tiene esta clase. Y sobre todo le estamos dando un toque creativo a la portada que es esta la que nos ayuda a identificar nuestro cuaderno de otras clases. En esta parte de aquí voy a estar escribiendo el nombre de la clase en forma de arco y voy a estar utilizando una letra cursiva. Y luego voy a estar haciendo más gruesos los trazos que bajan. Una vez que he terminado de escribir el nombre de la clase vamos a estar agregando color al dibujo. Para hacerlo recuerda que puedes estar utilizando marcadores o lápices de colores. E inclusive puedes estar utilizando acuarelas o cualquier otro material que tú tengas disponible. Aunque yo he decidido dibujar un corazón recuerda que tú puedes estar adaptando esta idea con cualquier otro órgano del cuerpo. Ya que ten en cuenta que la portada es el lugar perfecto para poder demostrar nuestra creatividad, personalidad en el cuaderno. Y que sobre todo esta portada nos va a ayudar a mantener organizado nuestro cuaderno y que mejor que sea con una portada muy bonita. Y como te mencioné antes puedes estar adaptando este dibujo y demostrar tus intereses en esta clase. Si este video te está gustando no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y no te olvides compartir con un amigo o amiga. Voy a estar utilizando unos pedazos de cartulina rasgadas y voy a estar pegándolos en la hoja. Pero solo voy a estar pegándolos en el lado derecho y en la parte de abajo de la hoja. Como último detalle voy a estar haciendo unos puntitos alrededor del dibujo. Y ya con esto he terminado con esta idea de portada y recuerda que siempre puedes estar mostrando tu personalidad, creatividad e intereses de la clase en la portada. Y sobre todo nunca tengas miedo de experimentar nuevas técnicas e ideas en tus portadas. Espero te haya gustado esta idea de portada y nos vemos en el siguiente video.